La Universidad de la Sorbona otorgará este lunes en París, Francia, un doctorado honoris causa a la presa política Dora María Telles, junto a otras cuatro personalidades, incluyendo la ex canciller de Alemania, Angela Merkel. El Consejo Académico de la Sorbona resolvió por unanimidad entregar este reconocimiento para honrar la excepcional trayectoria política y científica de Telles y su compromiso de vida con la justicia social y la democracia. Dora María Telles cumplirá ese día 533 días detenida en una celda de confinamiento solitario en la cárcel del Chipote, condenada por el presunto delito de conspiración contra la dictadura de Daniel Ortega. Desde la cárcel del Chipote, la presa política delegó al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, para que reciba en su nombre este reconocimiento. El prestigioso premio de la Sorbona cuenta con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció la situación de los presos políticos en Nicaragua durante una sesión solemne en el Senado de México. Latinoamérica no se puede callar ante las violaciones de los derechos humanos en la región y no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua, señaló el presidente chileno. La comparecencia de Boric también fue aprovechada por un grupo de senadores para protestar por el respaldo político y diplomático del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la dictadura en Nicaragua. Algunos senadores opositores del grupo plural desplegaron una manta en la que se leía, Boric no protege a asesinos en Nicaragua como Andrés Manuel López Obrador. Horas después, López Obrador se limitó a decir que respetaba al presidente Boric y que tenía el derecho a expresarse. El presidente Boric ha sido un fuerte crítico sobre la indiferencia de la comunidad internacional a la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La policía del régimen secuestró al sociólogo y economista Oscar René Vargas, de 76 años, a quien horas después fue acusado por la Fiscalía sin especificar el delito. Según la acusación, el Estado se presenta como víctima u ofendido por Vargas, quien en los años 80 fue asesor de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y como investigador y académico ejerce la libertad de crítica y opinión. La fiscal Yubelka Pérez Alvarado interpuso la acusación ante la jueza Gloria Saavedra del décimo distrito de lo penal de audiencia en Managua. Ambas funcionarias han ejecutado procesos judiciales en contra de presos políticos, incluidos miembros de la Iglesia Católica. Vargas fue detenido mientras visitaba a una hermana enferma en el residencial Bolonia, en medio de un fuerte despliegue policial, sin que se presentara una orden judicial. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo borró el nombre del ex lanzador nicaragüense de Grandes Ligas Denis Martínez del Estadio Nacional de Béisbol en Managua. Además, eliminaron del interior del estadio un mural dedicado a la carrera de Martínez y su nombre fue anulado de las redes sociales del estadio. El estadio, inaugurado el 20 de octubre de 2017, fue bautizado en honor a Martínez para honrar su legado como el mejor pelotero de la historia nicaragüense, al ser ganador de 245 juegos en las grandes ligas y autor de un juego perfecto lanzado el 28 de julio de 1991, siendo el primer pelotero latinoamericano en lograr la hazaña. El expelotero se convirtió en un crítico de la dictadura a raíz de la violencia desatada por el régimen en 2018 y lamentó que el estadio fuese utilizado como un centro de operaciones represivas. El dictador Daniel Ortega mandó a retiro al comisionado general Adolfo Marenco Corea, subdirector de la Policía Nacional y anterior jefe de investigación policial y de inteligencia política. Según un perfil periodístico de Confidencial, Marenco era el jefe de espionaje de la represión en Nicaragua que operaba en la sombra y contaba con la confianza de la vicepresidenta Rosario Murillo y del asesor en seguridad de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, quien a la vez es considerado como el guardián de los secretos de la pareja dictatorial. Desde el punto de vista de inteligencia, el comisionado general era la persona más poderosa de Nicaragua después de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y de Néstor Moncada Lau. El retiro del jefe policial se publicó en el diario oficial La Gaceta dos días después de que el dictador nombró al ahora jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Shukov Serrano Pérez, como nuevo subdirector de esa institución. Según fuentes policiales, Pérez Serrano tiene experiencia conocida en el campo de inteligencia y contrainteligencia, haciendo énfasis en chequeo y vigilancia. El Consejo Nacional de Universidades se quedó con el 75% del presupuesto estatal que recibiría la Universidad Centroamericana UCA en 2022. Según un análisis de confidencial sobre la ejecución presupuestaria del CNU a septiembre de 2022. A la UCA le habían asignado un presupuesto estatal de un millón de Córdobas para este 2022. Sin embargo, como fue expulsada injustamente del CNU en abril pasado, solo le entregaron 250.000 Córdobas y los restantes 750.000 se los quedó el CNU. La UCA utilizaba estos recursos cuyas partidas se redujeron arbitrariamente desde 2018 para becar a estudiantes de escasos recursos, quienes han sido los mayores afectados. En cambio, el CNU ha incrementado en 558% su presupuesto en los últimos cuatro años, al pasar de 111.4 millones a 733.5 millones de Córdobas. En 2018, el CNU avaló las expulsiones de los universitarios que protestaron en contra del régimen de Ortega y Murillo. La compañía minera Condor Gold, de capital inglés, puso a la venta sus inversiones en Nicaragua, la más valiosa de las cuales es la Mina La India, en León. Además de Mina La India, Condor Gold también posee la concesión denominada Estrella, ubicada a unos 20 kilómetros al suroeste de Ciuna, y la concesión Río Luna, en Boaco, según información del sitio web de la empresa. Esta semana se conoció que el presidente de la Cámara Minera de Nicaragua, Sergio Murillo, había renunciado al cargo que asumió en 2019. Ambas decisiones se tomaron luego que Estados Unidos sancionara a la Dirección General de Minas adscrita al Ministerio de Energía y Minas. El sector minero de Nicaragua proyecta ingresos de alrededor 1.000 millones de dólares este 2022. La dictadura orteguista impidió una visita del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, que pretendía recorrer las cárceles y centros de detención en 2023. La presidenta del Subcomité, Susanne Javor, aseguró que es la primera vez que un gobierno les muestra una negativa tan generalizada a la cooperación. La visita de la delegación se enmarca dentro del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que fue ratificado por Nicaragua en 2009. Esta era la segunda vez que el subcomité llegaría al país. La primera y única visita fue en mayo de 2014, de la cual se presentó un informe que es mantenido en secreto por el régimen de Ortega y Murillo. El Ministerio de Gobernación eliminó la personería jurídica de otras 100 ONGs. De estas, 91 eran nacionales y nueve extranjeras, que trabajaban en su mayoría programas de desarrollo social y económico. Con estos cierres, el régimen orteguista sumó 2.981 personerías canceladas entre el 29 de noviembre de 2018 y el 23 de noviembre de 2022. Al menos 2.907 organizaciones han sido ilegalizadas en lo que va de este año. Además, el régimen ha eliminado 319 ONGs de origen extranjero entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, originarias de 17 países diferentes. Una investigación de diálogo interamericano reveló que el cierre masivo de ONGs afecta a más de un millón de nicaragüenses que se beneficiaban con diversos programas sociales. El gobierno de Colombia cambiará su estrategia en el litigio contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, después de años de reveses y de negarse a acatar las sentencias que ha favorecido a Nicaragua. El canciller colombiano Álvaro Leiva presentó a un nuevo equipo jurídico que defenderá a Colombia en las audiencias orales del tercer juicio sobre la delimitación de la frontera marítima entre ambas naciones. En 2012, el Tribunal Internacional reconoció a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe. El 21 de abril pasado, la misma corte determinó que Colombia no debería intervenir en aguas nicaragüenses. En septiembre pasado, el régimen rechazó una posible negociación con el presidente colombiano Gustavo Petro sobre la liberación de presos políticos y los conminó a que cumplieran las sentencias de la Corte Internacional de Justicia.